Exactamente, no ha habido avances, el día de ayer tuvimos una reunión en la Secretaría del Trabajo donde esperábamos que la universidad presentara alguna contrapropuesta para poder resolver el conflicto de la huelga. Ahora, ustedes están demandando un 20% de aumento salarial, la universidad está empeñada en otorgar cuando mucho un 3.3%, ¿es correcto? Así es, de esa manera está empeñada, nosotros tuvimos argumentos para poder buscar otra contrapropuesta, no cerrarnos al 20%, pero no ha habido respuesta por parte de la institución. Y mientras esto ocurre, ¿cuántos alumnos están parados, digamos, no pueden asistir a clases por el cierre de los cinco planteles de la UAM? Bueno, de alumnos estamos hablando que son 58 mil alumnos de la licenciatura, y maestría y doctorado. Correcto, y aparte están los trabajadores administrativos, los miembros del sindicato y los trabajadores académicos. Así es, exactamente. Bueno, entonces, la demanda de ustedes es no cerrarse a la petición del 20%, pero tampoco aceptar el 3.3%. ¿Qué más requieren, qué más demandan los trabajadores de la UAM? Yo creo que algo principal que estaríamos demandando es que la universidad se siente a dialogar y que dé señales de poder atender el conflicto. Que diga, no puedo dar este incremento por esto, esto, esto y el otro, sino que nos dé claridad en qué nos puede ofrecer más. Ahora, han dicho, Jorge Dorantes, han dicho que ante la cerrazón de la autoridad a acceder a buscar una salida realmente con voluntad, ustedes están dispuestos a ganar la calle. Estaremos tocando puertas a donde sea que tengamos que ir. Iremos a Hacienda, a la CED, y si es necesario al gobierno federal, para que escuchen cuál es la petición que nosotros estamos haciendo y que creemos que la universidad tiene los recursos suficientes para hacer una contrapropuesta. ¿En qué están dispuestos a acceder, además de no aferrarse a ese incremento del 20%? Hay diferentes propuestas, proyectos de acuerdo que están en la mesa, y que de hecho nosotros, del día de ayer, accedimos a retirar uno, que impacta en el salario. Dijimos, nos retiramos para no generar ya más conflicto y ver voluntad por parte del sindicato y poder atender los demás acuerdos que están en la mesa, pero sí exigir que pudieran hacer un esfuerzo en proponer un incremento más del 3.35%. Les están ofreciendo incluso un incremento del 4.28% en vales de despensa. ¿No satisface a ustedes esta oferta de las autoridades de la UAM? Es bueno aclarar ese punto. El tema del vale no es una demanda de esta revisión salarial ni de las violaciones al contrato. En el contrato tenemos que cada año el vale de despensa se tiene que actualizar en base al índice inflacionario. En esta ocasión estamos en el .48% y equivale a 50 pesos por mes. ¿Cuándo van a volver a sentarse a discutir el tema? Tengo la línea abierta de mi teléfono. El momento que nos diga, nosotros vamos y nos sentamos a discutir y buscar un acercamiento para resolver ese conflicto. Pero mientras me dices, son 58.000 alumnos en los cinco planteles y los que no están en actividad académica. Exactamente. Pues muchas gracias Jorge Dorante, ¿sabes lo que quieres agregar? Pues nada más insistimos, reiteramos a la institución que nos sentemos a dialogar, que busquemos los mejores acuerdos y que no usen los medios de comunicación para dar cifras que hemos solicitado nosotros en mesa y que requerimos que nos las presenten para poder entender el por qué no se da un incremento salarial que estamos pidiendo y el por qué nosotros creemos que puede ser un poco más. ¡Gracias!